... Diputado, bueno, se está trabajándose de manera intensa, tengo así entendido, tanto en el ORFIS como aquí en la propia comisión que presides en la cuenta pública... ...2015 y terminando en la 2014. ...2014. ¿Qué va a pasar en este sentido? Estamos a siete meses de que concluya la administración estatal prácticamente. ¿Qué va a suceder ahí en este caso con la siguiente...? Bueno, lo que va a suceder es que se va a concluir seguramente en esta legislatura el proceso de la cuenta pública 2015. Se va a dictaminar y aprobar en esta legislatura. Y de ahí, bueno, pues seguirán teniendo responsabilidad quienes tienen hoy el manejo y el uso de los recursos públicos porque todavía apartaría la cuenta 2016 que ya será la siguiente legislatura la que analice, dictamine e instruya a las auditorías. Ha habido una serie de ciertos señalamientos. Esto debe sin duda alguna llevar a los funcionarios actuales a tratar de entregar cuentas claras. Claro. Bueno, desde que llegamos nosotros al Congreso hemos intentado privilegiar las reformas de carácter constitucional, las reformas a las nuevas leyes de fiscalización que hoy tenemos en Veracruz. Y seguramente esto que esperemos que antes de que concluya esta legislatura tengamos nuestro sistema estatal anticorrupción que depende del Sistema Nacional Anticorrupción, se verá manejado de una forma distinta, cada vez con más transparencia, cada vez con más eficiencia. ¿Qué pasa con aquellos expedientes que fueron consignados ya a la Fiscalía? Bueno, hasta ahorita tenemos hasta la cuenta pública ya las denuncias presentadas, en donde somos coadyuvantes. Estamos vigilando la actuación de la Fiscalía General que nos ha dado la oportunidad de trabajar de la mano con ellos para ir dándole seguimiento a las denuncias. Y en unos días más, en cuanto se resuelva el tema de la 2014, veremos a quienes terminan denunciándose en la Fiscalía General por parte del órgano de fiscalización y seguirle dando precisamente todo este seguimiento a las denuncias presentadas. ¿Cuántos expedientes fueron en total? Bueno, en un inicio eran 45, se han ido resolviendo afortunadamente muchos de los casos en donde se han hecho las devoluciones de los recursos a las tesorerías. Hoy quedan entre 12 y 13 expedientes por resolverse. ¿Qué pasa con los expedientes? Gracias por ver el video.